Hola, muy bien. Espero que no se caiga. Es que ha habido tormenta eléctrica acá por Sosonate. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias. Excelente. Bienvenidos. Pedimos a Dios que cese un poquito la tormenta eléctrica por acá. Ha habido un par de relámpagos, no sé si es Salvador y de donde ustedes me escuchan. Gracias, Diego, por estar activado. Cintia, Henry, Fernando. Muy bien. Vamos a dar unos breves minutitos para que se conecten los compañeros. Yo voy a ir tomando nota de la asistencia acá. Y sean bienvenidos a la primera sesión de marketing digital. Desde ya, pues, a ponerle mente. Sabemos que el tiempo es corto, solo es una hora. Y, pues, desde ya, mis mejores deseos para que estén activados en cada preguntita que se pueda hacer o cualquier duda que tengan. Vamos a dividir la clase en primer lugar en lo que es la introducción personal para que nos conozcamos. Sabemos que hay expectativas. Sabemos que hay curiosidad. Sabemos que hay dudas. Y, pues, por supuesto, algunos ya tienen un conocimiento, pues, en el día a día en sus labores. Así que vamos a dar unos minutitos. Tengo por acá, según el listado, la participación de 23 personas. Entonces, vamos a ver cómo tenemos el primer día la afluencia de participantes. Ahorita me aparecen 10 activados. Y vamos a esperar, pues, si se logran conectar por ahí los demás. Tengo a... Va, vamos a pasar lista. Voy a empezar acá. Me parece Cintia Beatriz. ¿Tenemos problemas con el micrófono o con Cintia? Por tío Melende, ¿verdad? Presente. Gracias. Luego me aparece Henry Vladimir Ayala Mendoza. ¿Me regalas un presente por ahí? Presente, presente. Mucho gusto, mucho gusto. Por acá me aparece Januseli Sánchez, según la pantalla, porque no me aparece en orden de lista, sino que según conexión. Januseli. Presente. Mucho gusto, bienvenida. Ok, vamos a... Sanji. ¿Cuál es el otro nombre, Januseli? Para buscarla más rápido. Kenia. Kenia. Ok, gracias. Gracias, muy amable. Ok, luego tengo a Diego Menéndez. Presente. Muchas gracias. Diego Antonio Menéndez Burgo, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Luego tenemos por acá a... En algunos casos lo pronuncian Lía, en algunos casos Lea. Tengo a Lía Villar. ¿Está bien Lía o Lea? Hola, hola, hola. No sé si tiene problemas con el micro por ahí. No le escuché, Lía. Ok, hoy sí lo sé. Se pronuncia, se pronuncia, se escribe Lea y se pronuncia Lía. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, excelente. Vamos a colocar por acá. Ok. Tenemos... Sería Lía Indira, ¿verdad? Vía Alta Baja. Sí, sí. Bien, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Luego tengo por acá a... Solor Sanoguardado. Sería... Vamos a ver. Vamos a ver. Me regala... Como tengo... Ah, como no. Jorge Armando. Solor Sanoguardado. Ok. Ok. Presento. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Un gusto. Va a ser bien rápido esto, pero bien ameno y bien participativo. Muy bien. Luego tengo acá, me aparece según listado, Pedro Giovanni Arevalo. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenido. Arevalo Castaneda, ¿verdad? Excelente. Tengo ahora a Lisset Maribel López... López Deras, si no me equivoco. Presente. Gracias. Muy bien. Y luego me aparece Fernando Doradea. Hola. Buenas noches. Presente. Muy bien. Fernando Arside Doradea Portillo. Excelente. Luego tengo a Katia... Perdón, a Mercy Ester Blanco. Buenas noches. Presente. Muchas gracias. Ok. A Katia Stephanie Sánchez. Presente. Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Monterrosa, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Excelente. Muy bien. Luego tenemos a Stephanie Larisa. Presente. Vasquez Largueta. Ok. Luego tengo a... Tatiana Michelle Pineda. Gaitán. Presente. Gracias. Excelente. Bueno, y... Solo tendría pendiente a... Marvin Rudi Mulato. No me aparece por acá. Tal vez en el camino. Patricia Logur de García. Por lo menos no me aparece acá ahorita. No sé si... Se verá con... Porque son todos los que tengo por acá. Ok. Si alguien está activo y no lo mencioné, me dice en este momento para terminar de hacer la ronda primera, de la asistencia. Porque se les había indicado que colocaran el nombre completo, ¿verdad? En este caso me aparece en pantalla un número de celular. Me puede decir la señorita que está activada. Solo me aparece un número de contacto. Termina en 6239. Creería que es del equipo, ¿verdad? De inglés corporativo. Y Paola Iglesias. Mucho gusto. Del equipo de inglés corporativo. Muy bien. Ok. Sin más preámbulo. Gracias por la paciencia. Tuvimos unas fallas por ahí el día de hoy. Pero aquí estamos activados. Bueno. En primer lugar, pues... Soy Dani Bautista. Iniciado en marketing. Y hemos, pues... Recorrido un poquito ahí el ámbito empresarial. Y queremos compartirles a ustedes ese conocimiento con mucho cariño. De parte de la profesora de Insafor. Y por supuesto, inglés corporativo que les hace llegar este contenido. Esta formación profesional. Marketing digital. En este día, queridos jóvenes, permítanme compartir la pantalla para romper el hielo. Prácticamente presentar de qué va el curso de marketing digital. Y por supuesto, para que ustedes puedan disfrutar al máximo el contenido que tienen preparada la compañía inglés corporativo. Solo me notifican si pueden ver en este momento. Nos va a aparecer el PowerPoint para poder presentar el contenido y que puedan tomar sus apuntes. Cuento con ese cuadernito listo y bolígrafo para tomar apuntes. ¿Algún voluntario que me confirme que ya está? Katia, por ejemplo. ¿Está visible la lámina? Hola, buenas noches. Disculpe, Dani, que lo interrumpa. Necesito que los participantes que tienen la cámara apagada le enciendan en este momento. Todos. Que se nos ha hecho llegar por ahí por WhatsApp. Ok, Paula. En este momento están procediendo a activarla. Ok. Ok, verificamos que sí están todos. Ok. Gracias. Ok, entonces ya estamos en pantalla. Perdón que lo interrumpa nuevamente. La persona que tiene el 7486 debe registrarse con nombre según tú. Ok. Sí, aparece una señorita. Tendría que abandonar, ¿verdad? Y conectarse de nuevo. En este caso no, Dani. De hecho, usted como host puede cambiarle el nombre. Solo que ya le brinde usted el nombre completo y usted se lo puede cambiar. Ok. Me ayuda, entonces, la compañera que está con el número de celular. hola, hola, hola. Hola. Me ayuda, por favor, este, para ponerle acá, este. No se preocupe, Dani, en este momento creo que no está el presente. El día de mañana yo me voy a comunicar con ella directamente, ya que todos tienen las indicaciones que se conecten con nombre completo según DUI. Caso contrario de la asistencia puede ser anulada. Ok. Gracias. Muy bien, entonces, tenemos ya en pantalla, Estefanny Larisa, me confirma, ¿está visible la presentación? Sí, se ve. Bien. Ya están en la plataforma, tal cual, pues, el contenido que vamos a ver en esta noche. Por cuestiones de tiempo, brevemente me presento, soy docente, capacitador y emprendedor, con 20 años de experiencia profesional en diferentes sectores, público, privado, sector social, pues, y actualmente como emprendedor, para compartir, pues, los conocimientos acerca del marketing. Tenemos nosotros acá que vamos a compartir lo que es el objetivo, proporcionar conocimientos básicos sobre el marketing digital versus el tradicional, de acuerdo a las tendencias del mercado actual y los desarrollos tecnológicos. En este momento vamos a presentar las cuatro áreas que nosotros vamos a desarrollar a partir de esta fecha hasta que finalicemos. Finalicemos, tenemos introducción al marketing digital, las herramientas digitales, estrategias de comunicación y creación digitales. ¿Qué quiere decir? Primero vemos las bases, las herramientas que son las que se están utilizando actualmente, cuáles son las estrategias más adecuadas de comunicación en el marketing digital y la creación de campañas digitales, que es, pues, el objetivo de ya montarlas en las plataformas que nosotros podamos escoger. Como expertos en marketing digital. Muy bien, en esta ocasión, para esta semana, vamos a lograr cubrir lo que es el 1.1, introducción al marketing digital, lo que es la pregunta, ¿qué es marketing y su principal función? El 1.2, las 4P del marketing mix, que van a ser la base como la persona que se dedica a la albañilería, ¿verdad? Ellos tienen la base acerca de los materiales de construcción, acerca de las herramientas que tienen que utilizar. Y, por supuesto, nosotros como mercadólogos que nos estamos empapando de este contenido, en las 4P es fundamental. Es como el chesito del vehículo, donde se van a montar la carrocería, se va a montar el motor, se van a montar, pues, todos los demás complementos que nosotros tenemos que trabajar en lo que es el marketing digital. Ok, vamos un poco acelerado, ¿verdad? Por temas de tiempo. Muy bien, vamos a entrar en materia. Yo he colocado cuatro imágenes para acá, para romper un poco los paradigmas que tenemos acerca del marketing, en especial el marketing digital. Ok, para que hablemos de marketing. Por ejemplo, Diego, ¿qué se le ocurre que puede contener esa lata que está a mi lado izquierdo y el lado izquierdo en su pantalla? ¿Qué producto se le puede ocurrir o qué cree que puede contener esa lata? Frutas, alguna crema, alguna salsa, algo conservado. Ok, excelente. Muchas gracias. Ahora bien, Giannuzeli, ¿qué nos indica ese mapa? ¿Podemos nosotros identificar de qué país es ese mapa? De acuerdo a los conocimientos que tenemos en sociales o a los que nos gusta un poco ahí la historia, ¿verdad? ¿Podemos ubicarlo de primera mano? El mapa. No se preocupe si no es la respuesta correcta. Lo que creemos es que rompamos paradigmas acerca del marketing. ¿Verdad que está un poco raro? Sí, África. África. De hecho, se parece bastante por la figura. Ok, pero no es. África, le voy a dar una pista. Vayámonos más allá por el lado de, al sur de lo que es América. ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica? Ya le vamos a dar la pista. Ya más al sur. ¿Algún voluntario? ¿Quién se anima? Alguno quizás ya googleó ahí, ¿verdad? El país más grande de Sudamérica. Sí, Brasil. Ok, excelente. Muy bien, gracias, Diego. Brasil. Porque el etipista, ¿verdad? Pudieron ustedes ubicarse. Si yo no les digo, de hecho, tiene razón. Me encantó que dice Giannuzeli África, porque en su mente está el continente picando y se parece bastante. Muy bien. Ahora vamos a ver la tercera imagen, Cintia Beatriz. Creo que todos la conocemos, ¿verdad? Pero estamos hablando de… Cintia, adelante. El cerebro. El cerebro. Muy bien, el cerebro, que es parte de nuestra… prácticamente nuestra sala de operaciones, ¿ok? Y por último, Elía, si me ayuda, tenemos por ahí una imagen que son unos… Unos pies. Exacto. Y podemos más o menos… Digamos, quizás no vamos a saber si es Don Juan, de Doña Ceres, de Luis o de… No sé. Pero sí se lo va a identificar por tamaño a quien más o menos pudiera… pudiera pertenecer. Más o menos, se ve, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Sí. Hay seis. Exacto. Y por sentido común, podemos decir que pudiera ser quizás mamá, papá y algún hijo o hija, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sabe por qué yo inicié con esto? Porque el marketing cada día se va volviendo más sofisticado en el sentido de que esa lata pudiera ser, como decía Diego, una leche, una leche condensada, pudiera ser una sardina, pudiera ser quizás, no sé, alimentos para mascotas, etc. Igual el país, vimos que tiene una particularidad como África. Obviamente el cerebro, sabemos que en lo que se puede ver por imágenes, tiene esos surcos, ¿verdad? Que según dicen los neurólogos, los científicos, esos surcos son conforme más vamos estudiando, más vamos aprendiendo, se van marcando más surcos, porque es como el músculo que nosotros vamos formando, mientras más estudiamos, mientras más tomamos apuntes, mientras más googleamos, youtubeamos, etc. Tiktoqueamos porque es parte de las nuevas tendencias, ese cerebro se va a hacer más marcado por el conocimiento. Y por último, los pesitos simbolizan pues a unas personas que pueden pertenecer ya sea al mapa de un país, es decir, un ciudadano de X país, ese cerebro pues puede representar muchas culturas, puede representar una cultura de Asia, una cultura de América, de Europa, etc. Y ese producto también, de acuerdo al territorio, puede representar una marca, ya sea nacional o una marca extranjera. De esa manera pues vamos a ver ahora qué dicen los gurús del marketing, como lo es Philip Kotler. Armstrong dicen, el marketing es un proceso social y administrativo, mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Prácticamente, mis queridos estudiantes, hay palabras clave que me gustaría que ustedes, de ahora en adelante, ya tienen conocimientos previos, que ya los voy a ir conociendo a ustedes. Obviamente están quizás algunos más empapados, otros menos. Lo importante es que acá que trabajemos en equipo. Está hablando de proceso social. Quiere decir que no puede haber un marketing, es decir, un proceso comercial o administrativo, si no hay relaciones sociales. ¿Ok? En cierta manera, pues nosotros sabemos que esos grupos, esos individuos, todos los días tienen necesidades. Y yo les pregunto, por ejemplo, Mercy, ¿cuántas veces tenemos que alimentarnos en el día? Lo básico. ¿Qué? Tres veces. Algunos quizás comemos un tiempo en la mañana y dos meriendas. ¿Se da el caso, sí o no, Mercy? Correcto. Ok, excelente. Pero, ¿qué estamos viendo ahí? Sí, sí, se da. Sí, estamos viendo las necesidades básicas, que serían, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la pirámide de Maslow. Me levanta la mano o... O activa el micrófono, si la han escuchado, porque eso prácticamente... Ok. Guardado, su olor se ha no guardado. Jorge Armando, vamos a ver. Hola. Hola. Sí, yo he escuchado que la pirámide de Maslow son las necesidades que tenemos como personas. de primeros están conformadas por las necesidades, por decirlo así, del casado, comida, hasta las necesidades que son las de consumo, que vienen siendo ya como los caprichos, por decirse así. Ok, fíjense que Jorge dijo la palabra, primero las palabras clave, que son las necesidades básicas, el alimento, está la reproducción como necesidad biológica, es decir, el ser humano tiene que dejar un legado, ¿verdad?, a través de su descendencia, que está dentro de las necesidades básicas, ¿ok? Él lo mencionaba, calzado es una necesidad básica, y así van escalando hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Sí les pediría, jóvenes, que como mercadólogos que se van a capacitar, cuando yo les vaya compartiendo algunos datos, sí, la pirámide de Maslow también es vital para nosotros los mercadólogos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hacemos uso de varias ciencias, o más bien, los mercadólogos han tenido que aprender, así a grosso modo, de algunas ciencias como la psicología, la sociología y antropología. ¿Por qué? Porque sabemos que los seres humanos son complejos, ¿verdad? Usted acaba de mencionar, y lo felicito, le vamos a dar cien puntos, porque usted dijo, los gustos, una cosa son las necesidades y otras cosas son los gustos. Es decir, yo puedo tener necesidades de comer, y puedo comerme un plato de comida básico, es decir, de un precio X, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en las 4P, pero que a veces voy a dar un... Me voy a ir al Tonto Roma, me voy a ir a la Pizza Hut, me voy a ir al Kentucky, cierto o falso. Michelle, Tatiana Michelle. Hola. Hola. Estábamos mencionando los gustitos. Una cosa es comerse unos frijolitos con crema, quesito, con lo rojo, ¿verdad? A un gustito, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, en el marketing tenemos que saber identificar las necesidades básicas, pero también a qué gustito. Porque hay muchas marcas que se han logrado posicionar los gustitos, sino para mostrar un montón, no nos dan quizás remuneración por hacerle publicidad, pero yo me puedo tomar un café. Depende del lugar donde estemos, pero hay lugares que usted lo consigue por una hora, por 35 centavos, hasta una marca, mencionamos, que tiene un precio súper elevado. Entonces, ese es un gustito bien dado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Creo que Henry, Henry se imaginó ahorita un supulento café de esa marca, ¿verdad? Dígala, dígala. Un poquito de café más ahorita que está lloviando. Pucha, está bien. Bien. Ok. Pero ni modo, ahorita un listo de 10 centavos me va a tocar. Ok. No, ya están más caros. Antes daban tres por la hora, hoy solo dos. Ok. Tres por la hora. Ok. Entonces, estamos viendo ya las variables del marketing a través de las necesidades y a través de los gustitos, ¿verdad? Entonces, dice Philip y Astro, Philip Kotler y Astro, que son proceso administrativo, es social y es administrativo. Ok. En ese sentido, pues, nosotros tenemos que generar ese intercambio a través de tener lo que es la oferta para nuestros clientes. ¿Alguno de ustedes sabe diferenciar entre oferta y demanda? Vamos a escuchar a algún voluntario que me quiera aportar cuando hablamos de oferta y demanda. ¿A qué nos referimos? Katia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Según lo que yo entiendo sobre oferta, es cuando una X empresa o negocio tiene, digamos, tiene un producto que lo quiere sacar de la venta o que ese producto llame más la atención. Entonces, el negocio crea como una tipo oferta, como por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el 5.99 o este también el 20% de descuento, este, o como el más claro ejemplo que tenemos ahorita, que es septiembre, que son las donas, este, que la, digamos, Misser Donut crea esta oferta donde pone lo que son las donas en promoción al 2x1, cuando se le crea a la persona la necesidad de comprar porque está en oferta. Entonces, aunque el, digamos, el negocio sabe que es un producto o un precio que realmente equivale al valor del, del, del producto. Y cuando la, el otro fue demanda, es cuando un producto entra al mercado y, este, tiene, tiene tanto, ese, como, tiene como tanta, las personas que hace que, que ese producto lo quieran todos. Ya. Por ejemplo, cuando, digamos, Netflix lanza alguna serie que marca, que le gusta a todos. Entonces, todas las personas se enloquecen. Ay, que ahorita está saliendo tal serie, este, que hoy la estrenaron. Entonces, es como una demanda que las personas, o sea, sienten la necesidad de, 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 digamos, adquirir eso, de estar viendo esa, esa serie hasta terminar la serie. Porque, manera de vender su producto, ¿verdad? El que las personas estén más tiempo en la pantalla. Entonces, para mí ese es, digamos, el ejemplo que le puedo dar de demanda y de oferta. No sé si estará bien. Claro, claro. Es bien extenso. Muy bien. Gracias por la participación, Katia. Les voy a dar la forma un poco más práctica para que aprendamos a diferenciar entre la oferta y la demanda. Económicamente, la oferta de productos y servicios disponibles para comprar, para ser comprados o ser recibidos. Económicamente hablando, lo que usted mencionó no está mal. Solo que voy a pedir, como futuros mercadólogos, que aprendamos a diferenciar entre una promoción. Esa es una estrategia de promoción. Cuando a mí me dan descuentos, me dan cupones, me dan vales, eso tiene que ver con una estrategia exclusivamente de promoción. Porque, como usualmente, cuando nosotros nos dicen oferta, obviamente porque está un dos por uno, pero esa es una estrategia de promoción. En marketing, eso es una estrategia de promoción. Y, económicamente hablando, la oferta es la cantidad de productos que hay para la venta. Por ejemplo, digamos que Juan Pérez pone una venta de refresco y él dice, voy a sacar una pichelada de fresco. Entonces, sucede, él calcula que le salen 50 bolsas de fresco. Esa es su oferta. Pero imaginémonos que él está en un lugar que es en zona desértica, es la zona rural y apenas tiene 20 vecinos y los demás están hasta 5 kilómetros de distancia. Ahí vamos a tener, para que relacionemos entre oferta y demanda. Es decir, él tiene 50 frescos para la venta, pero solamente 20 vecinos a la redonda. Es decir, la demanda son 20 personas y no es que sea obligación que le van a comprar las 20 personas. Esa es una demanda posible. Es una demanda tentativa. No es que los 20, sí o no. Imagínense que si Juan Pérez es fresco de tamarindo y de los 20, digamos, que quisieran comprar, pero los 10 les gusta. Es decir, él tiene problemas porque no consultó al mercado. Que por ahí vamos a ir en lo que es el marketing. Es decir, conocer el mercado, por eso se llama un proceso social. ¿Qué hubiese hecho Juan Pérez? Primero decir cuántos vecinos tengo y preguntarles qué sabor les gusta. Por ahí va el marketing. Entre alinear mi producto, mi precio, el lugar donde estoy y cómo lo voy a dar a conocer. De esa forma nosotros vamos a integrar las cuatro de marketing, que es lo que vamos a ver ahora como una antesala a lo que es el marketing digital. No sé si en ese sentido logramos comprender que así cada comerciante va a tener una oferta. Es decir, niña Juanita saca una plancha, hace masa para 100 pupusas. Ese es el producto. Bien, ¿cuál es mi precio? El costo del maíz, de todo lo que utiliza, los frijolitos, etcétera. De eso va a depender para que le ponga el precio a esa pupusa. Y obviamente viene la parte de la plaza, es el lugar donde yo vendo. Y la promoción es como yo doy a conocer que voy a tener esa venta de frescos o de pupusas. De esa manera vemos que es un proceso social porque ¿cuál es el proceso social? Las personas necesitan comer, ¿ok? Pero también necesitamos comunicar que yo tengo un producto. Y creo que a nivel latinoamericano tenemos ese reto de perder la pena de promover los productos, de tener la pena de socializar con las personas que nos rodean acerca de mis proyectos, porque aquí voy a lanzar al mercado para poder vender, qué precio lo voy a tener y cómo lo voy a dar a conocer. Es decir que todos necesitamos satisfacer ciertas necesidades, necesitamos intercambiar productos que dicen que tienen que ser de valor con sus semejantes. Ahora bien, no sé si en esa explicación está confuso un poco lo que es las cuatro P del marketing, producto, precio, plaza y promoción. Vamos a ver. Tatiana, ¿está confuso un poquito con el tema del ejemplo que hemos realizado? Por el momento no. Ok. Entonces, el marketing es prácticamente como un rompecabezas, es decir, que a mayor cantidad de productos van a variar los precios, el lugar donde poner mis productos puede ser que sea muy pequeño cuando ya me crece la oferta. El típico ejemplo de la fresquería, digamos que esta persona ya necesita atender cinco recipientes, va a necesitar más recipientes para producir más, va a necesitar hacer más variedad, porque de eso va el marketing, de ir alineando lo que el cliente necesita al precio obviamente que está disponible para pagar, ¿verdad? Ok. Y eso lo vamos a explorar a través de socializar. Entonces, como premisa, ¿verdad? Necesitamos, en primer lugar, el departamento de marketing, primero estudiar el mercado, donde se desenvolverá la venta. Esto implica identificar nichos para predecir futuras ganancias y pérdidas. Además, estudiar el comportamiento del consumidor analizando las necesidades que se presentan. Usted me va a decir, entonces, ¿cómo alineamos nosotros? Porque dice que vamos a predecir futuras ganancias y pérdidas. Volviendo al ejemplo pequeño, decido vender X producto, obviamente, tengo que analizar cuál es la posible demanda que yo puedo tener en mi colonia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, pues ahora de todo hay competencias, de tiendas, de puterías, de salas de belleza, y cada quien tiene una oferta diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a ver, Henry. Sí, ¿verdad? De acuerdo. Sí, sí. Entiendo, entiendo más o menos el concepto. Creo que, claro, las cuatro P's del marketing, el producto, precio, plaza y promoción, este, igual todo está interrelacionado y el precio va a depender de la relación que hay entre oferta y demanda. Exacto. ¿Algo así? Claro, claro, mis costos. Más o menos, Juan, por ahí. Acuérdense que es primera clase y hay muchas, hay muchas dudas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir avanzando. Ok, entonces, el mercado en economía también les aclaro eso, porque cuando nosotros decimos que es el mercado, todos vamos a responder el lugar donde venden frutas y verduras. Eso es el lugar, pues, por tradición, ¿verdad? Que decimos que es el mercado. Pero en realidad, en economía, el mercado es conjunto de transacciones o intercambio de bienes o servicios entre individuos. Y en este caso, el mercado nos hace referencia directa al lucro. Ok, es decir, el billuyo, ¿verdad? No puede haber ganancias si no tenemos productos que vender y personas que nos compran. Esa es la relación en economía de un mercado. Es decir, el lugar físico, ¿verdad? Donde surgen las compras y las ventas. Vamos a ver quién de ustedes es emprendedor, tiene algún tipo de producto o servicio que ya ha estado ofreciendo y, pues, pudiera comentarnos para ir tomando de ejemplo y darles algunos tips. ¿Alguien me puede mencionar si tiene algún tipo de emprendimiento? Vamos a ver. Yo tengo uno de momento. Cuéntanos. Vaya, yo tengo ahorita a mi cargo, tengo mi cargo y también en paralelo llevo introducción de una marca. Llevo una marca que es para cuidado de vehículos y también le estoy tratando de hacer la introducción entre lo de oferta y demanda. Claro, por ejemplo, mi cargo tiene bastante demanda, por así decirlo, aunque hay una oferta, hay una gran oferta de cargos, pero eso depende de la calidad del producto. Igual, el precio viene determinado, como les decía, como he entendido, depende cómo esté la demanda del producto, así viene el precio, así es la oferta que se relaciona. Por ejemplo, cuando un producto no tiene demanda, que lo están introduciendo al marketing, lo están introduciendo al mercado, es bien reconocido que hay técnicas para meterlo, la técnica de sembrado, la técnica de dar crédito, o sea, son promociones. Eso es porque la oferta, porque la demanda del producto es bien baja. En cambio, cuando ya el producto es bastante reconocido, siempre tiene, tiende a que le van a subir el precio porque ya tiene más demanda y aunque la oferta no haya cambiado, aunque siempre tengan la misma oferta, tengan los mismos estantes, como la demanda ya subió, también sube el precio. Eso es lo que yo entiendo ahorita, más o menos, respecto a lo que es el marketing. La idea que yo tengo de marketing, la que varía bastante, es la creación de necesidades. Yo así lo entiendo. Por ejemplo, yo tengo un producto, ¿verdad?, que a nadie le puede interesar, pero a eso va el marketing, a que yo en la mente de las personas cree la necesidad de mi producto. Eso es lo que yo entendía por marketing hasta el momento. Ok. Sí, claro, claro, por eso, por eso es de que se ha especializado el marketing en poder tener un empaque más atractivo, más llamativo, obviamente, eso es un costo mayor. Por ejemplo, usted mencionaba el tema del Car Wash. ¿Cómo le puedo dar yo un mayor valor a, por ejemplo, al servicio de Car Wash? Pudiera ser invertir un poquito más, digamos en la maquinaria que utilizan para lo que es el lavado. Por ejemplo, el personal con un uniforme que sea acorde, ¿verdad?, a un tipo de Car Wash, pudiera ser también tener unas butacas más cómodas. Entonces, mientras más valor yo le agrego a mi servicio, en este caso ustedes tienen un servicio, mientras más valor yo le agrego, obviamente yo me voy a sentir que me siento cómodo, me siento seguro, incluso capacitando al personal en atención al cliente, yo voy a ir aumentando el valor y eso es lo que va a procurar que yo pueda ponerle un precio mayor. Pero si, por ejemplo, yo tengo un negocio, voy a poner otro ejemplo para que usted no lo vaya a tomar como personal. Imagínese que yo tengo una venta. No, yo no lo voy a tomar como personal. Pero imagínese una venta de comida y tengo pupusas que duras penas, la persona que las echa, digamos que los frijoles están ácidos, la salsa rala como así, de verdad, como casi solo teñida, el curtido, todo crudo, lo que es el repollo, etcétera. Entonces, si yo no tengo valor en mi producto, prácticamente la gente no me lo va a aceptar, pero si yo tengo, imagínese, tengo personas altamente capacitadas que las echan rápido, obviamente que si yo de calidad, maíz calidad y todo calidad, ¿verdad? Entonces, creo yo de que ahí sí le podemos aumentar valor a lo que es mi oferta, a mis productos. Creo que por esa línea iríamos, cuando yo quiero mayores ingresos. También tiene que tener en cuenta la zona, la plaza donde usted está. Por ejemplo, si usted está en un lugar bastante retirado y usted sabe que la mayoría de personas son, bueno, de recursos, por así decirlo, modestos, usted no va a llegar con un gran local o a poner precios exorbitados, usted tiene que ponerse acorde donde usted va a trabajar, no va a venir y yo voy a poner esto porque a mí se me dio la gana, no, porque la gente no va a llegar porque donde usted está, en el medio donde usted está, no es apto. En cambio, si usted se va para otro lado donde viven personas de diferentes posibilidades, ahí sí quizás le podría poner ya servicios acorde a la posibilidad de las personas. Por ejemplo, usted no va a ir a poner una peluquería canina a un cantón porque sabe que aquí apenas bañan a los chuchos. En cambio, usted pone una peluquería canina en San Salvador y hay gente que cuida mucho a sus perros y si le va a servir. Algo así, usted tiene que adaptar al mercado o tiene que conocer más o menos el mercado donde usted se va a manejar. Ok, entonces en resumen lo que dice muy bien, lo felicito, bien, bien, este, buena, buenos aportes. Entonces, en resumen, vuelvo a poner la imagen, mi producto, mi plaza, es decir, el mapa donde estoy ubicado, la forma de pensar tiene que ver con el nivel adquisitivo, ¿verdad? Y las personas que están por acá tienen un estatus social. Entonces, todo eso va a estar alineado. Mi producto va a estar alineado en el lugar, como usted muy bien lo dijo, en el lugar donde voy a vender, cómo piensan las personas, de qué perfil socioeconómico estamos hablando y, por supuesto, cómo se mueven, ¿verdad? Estas personas. Ahí estaríamos alineando lo que son las cuatro P del marketing que prácticamente acá ya aparecen en una imagen. Tenemos la lata, ya tiene una marca, ok, si usted se fija, una marca extranjera, Green Up Asparagus. Y el dólar, tenemos lo que es una, no sé si se logra ver ahí la imagen de una tarjetilla, ¿verdad? ¿Dónde creemos que estamos ahí? El supermercado, ¿verdad? Y hay un panfleto por acá, una publicidad donde ya menciona otros tipos de productos donde yo doy a conocer mi oferta. En resumen, entonces, las cuatro P del marketing, ahora acá aparecen ya definidas, las voy a mostrar en este momento. Tenemos acá, voy a mover por acá vamos a mover por acá, permíteme. Voy a mover por acá. Ok, si alguien me quiere ayudar, sirve, por ejemplo, para que vayamos interactuando, como dice, un producto me ayuda por ahí con tono así radial. ¿Hola? Adelante. ¿Qué dice un producto? Dice, es un conjunto de características y atributos tangible, forma, tamaño, colores, intangible, marca, imagen de empresa, servicio. que el comprador acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades. Ok, muchas gracias. Ahora bien, ahí tenemos los dos aspectos que tienen que tomar en consideración cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. el producto, cuáles serían los atributos, los tangibles y los intangibles, forma, tamaño, color, es decir, todos aquellos atributos que realmente son tangibles, es decir, los puedo tocar, los puedo ver, pero el servicio que la marca, si bien es cierto, puedo ver el logo, pero el servicio de una persona, la amabilidad, cómo la mido, cómo mido la imagen de la empresa, es decir, cómo es percibida esa marca, tiene que ver mucho con la parte intangible que es el servicio. En este caso, incluye el servicio al cliente en la forma en que yo entrego el producto a mis clientes o les sirvo algo que tiene que ver con la parte intangible. Entonces, ya tenemos que el producto no es solo el nombre, ¿verdad? Sino que tiene dos atributos que no se nos tienen que olvidar, el tangible y el intangible. Ahora bien, si me ayuda a Lourdes, por favor, con la siguiente definición, que sería el precio, que nos dice el precio, por favor, adelante. El precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios, o más en general, a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente referidos o medidos en unidades. Ok, muchas gracias. Vamos a avanzar con la siguiente lámina. Solo voy a cerrar con el precio. Es decir, es lo que yo, como dice recompensa, obviamente, si yo hago, imagínense, un fresquito bien rico, ¿verdad? y de repente ya empiezo a innovar, ¿verdad? Yo digo, ya no lo doy en bolsa, ya lo doy en un vaso, ya un poco llamativo. ¿Creen ustedes que la gente me daría una mayor recompensa si o no? Sí, así es. Exacto. Entonces, mientras más valor nosotros, vamos viendo la relación, mientras más valor le vamos dando, es decir, mi recompensa va a ser mayor. No digamos que, imagínense yo, aparte de que utilizo unos vasos bien bonitos, le pongo una pajilla ya un poco más delicadita, ya no la pajilla que yo la toco, además ahora con el tema COVID que puede ser de riesgo, no digamos que ya le pongo una pajilla forradita, le pongo mi logo ahí a lo que es el vasito y no digamos que yo ande con una camisita con mi logo. ¿Creen ustedes que la gente va a percibir eso? ¿Sí o no? Sí, claro, porque a la gente le gustaría más ver la presentación aparte del producto del personal que trabaja en dicha que por ejemplo restaurante, comedor. Exacto. Entonces todo va relativo, a la medida que yo más agrego valor, estoy metiendo más marketing porque muchas veces quizás tenemos ese miedo de invertir tanto en nuestro vestuario, incluso en capacitarnos como tratar a la gente, a veces no invertimos en esa parte. Entonces, quieras o no, todo lo que yo le vaya agregando tanto al producto como ya dijimos, forma, tamaño, color, el intangible, la marca, la imagen, todo lo que yo le vaya dando extra por añadidura va a venir una mayor recompensa. Vamos bien por acá lo que es la relación entre producto y precio. Sí. Sí. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda por el momento, ya casi vamos aterrizando en esta primera jornada, me puede decir con gusto, yo voy a ampliar un poco acá los contactos para verlos a la mayoría. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, algún aporte? Algunos no los he podido interactuar porque somos bastante, el tiempo es corto. Vamos a ver, Pedro, si tiene alguna duda. No, por el momento no. Ok, ok, excelente. ¿Quién más? Fernando, está activado por ahí, ¿verdad? Hola, Fernando. Ok, no sé si tiene activado el micrófono. No, todo claro por el momento. Va, ¿qué le parece, Fernando, si me ayuda con la plaza? ¿Qué menciona la plaza? ¿Qué es la plaza? Vamos a ver. Dice, la plaza no solo significa tus puntos de venta, también se deben incluir en esta estrategia tus canales de distribución y tus tiempos de entrega. Es la variable de la mezcla de mercadeo que determina la ubicación del mercado donde se desarrollará toda la acción comercial. excelente. Ahora, ¿cuáles atributos aparecen? Aparece punto de venta, aparece de una estrategia de mi canal, distribución y los tiempos de entrega. Es la variable de la mezcla de mercadeo que determina la ubicación del mercado donde se desarrollará toda acción comercial. Es decir, acá también a veces se descuidan cuando ya alguien ya logra tener un local, se descuida la limpieza, se descuida la pintura, en el punto de venta, incluso se descuidan detalles, por ejemplo, dentro de la plaza, ¿verdad? Lo típico, ¿verdad? Un negocio de comida, usted va a los baños, obviamente, pues deja mucho que desear, está dentro de la plaza que es una estrategia de sus canales de distribución. Muchas veces la plaza casi en empresas que son industriales, es decir, producción al por mayor, esta variable cambia, ¿verdad? Porque ahí solo fabrican, es decir, solo, por ejemplo, industrias, la constancia, ¿verdad? Que envasan, producen, envasan la cerveza, la soda, algunas bebidas que son hidratantes, etcétera, ellos solo producen y distribuyen, no es ellos directamente los que lo venden, sino que son las tienditas. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a una tienda? A veces se tardan, ¿verdad? Cuando yo llego, me paro, buenas, buenas, y estamos ahí, ¿verdad? Entonces, el punto de venta también es clave, es decir, yo tengo que generar estrategias para que los tiempos de espera también ahí sean mínimos, ¿ok? Y por último, la vamos a pedir acá, ya casi finalizando esta jornada, quien se me ha quedado, Lizette Maribel López. Hola. Buenas noches. La promoción es una herramienta de marketing que busca interferir en el comportamiento las actitudes de las personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa. Por lo tanto, la promoción sirve para que le dé fuerza a tu producto o servicio. Hazlo conocido, conveniente e inolvidable. Ok. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Entonces, resulta de que la promoción también es la parte que mencionábamos, no solo nos vamos a ir cuando decimos dos por uno, no, esa es estrategia de promoción. La promoción desde el punto de vista económico y de marketing es que vamos a ver cómo interferimos, dice la palabra clave, en el comportamiento y las actitudes de las personas, ¿ok? A favor de qué? De nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Darles fuerza al producto y al servicio ¿para qué? Para que sea conocido. Como les repito, muchas veces nosotros prácticamente en esta parte muchas veces fallamos porque yo digo tengo buen producto, tengo buen servicio, pero ¿cómo lo doy a conocer? En especial, como decía Henry, que son empresas que recién empiezan que no son conocidos, ¿cómo lo doy a conocer? Obviamente, pues vamos a ir en el camino aprendiendo las diferentes estrategias de promoción. Solo les pudiera adelantar que muchas veces nosotros en la promoción solo nos enfocamos en la publicidad. Hay muchas estrategias y si gustan tomar nota de las más representativas son la publicidad, todo tipo de publicidad, en especial ahora por medios digitales. Luego tenemos relaciones públicas. ¿Cómo hacemos relaciones públicas? ¿Cuáles serían las relaciones públicas? Si alguien tiene una queja, ¿cómo atiende esa queja? ¿Cómo yo le doy tratamiento? Serían relaciones públicas. Otra estrategia, el sponsoring. Obviamente, esa está quizás ya para marcas un poco más grandes que tienen presupuesto para dar sponsoring. Es el famoso patrocine, ¿ok? Ya tenemos tres. Otra que podemos tener sería también la parte de participar en eventos, ¿ok? Un evento deportivo, puede ser un evento educativo, puede ser un evento cultural, es otra forma de yo hacer promoción, no solo la publicidad. En publicidad tenemos las más clásicas de antaño, tomen nota, la televisión, la radio, el periódico, prácticamente los volantes, los carteles, las vallas publicitarias, todo eso está dentro de la línea de publicidad. En relaciones públicas, usted puede participar en tres áreas, la área política, la área religiosa, el área social, la parte de relaciones públicas. Luego, eventos, como lo repito, deporte, cultura, etcétera, usted puede tener ese tipo de eventos y experiencias. Así que eso sería como a grosso modo, tenemos todavía un poquito de tiempo para ir definiendo un poco más los conceptos de producto, precio, plaza, promoción. que no se nos debe olvidar a nosotros en esta noche ya para hacer la segunda ronda de asistencia, sería que no se les olvide lo tangible y lo intangible. ¿Ok? Muchas veces una sonrisa obviamente es visible, ¿verdad? Pero sabemos de que cómo impacta solo el cliente sabe cómo puede impactar una sonrisa, una palabra amable, que nosotros podamos darle un apretón de manos. Ahora, pues quizás por el COVID, ¿verdad? Se ha habido un distanciamiento, sin embargo, no se tiene que perder el factor de impactar en lo que son mis clientes. ¿Ok? De esa manera, pues, vamos a ir terminando acá. Vamos a adelantar acá. Muy bien. Solo me avisan si pasa la la lámina. Se ha quedado como congelada. Muy bien. Algo ha pasado, se me ha quedado congelada el PowerPoint. Ok, pero en resumen, las 4P es alinear el producto, el precio, la plaza y la promoción. Su función principal es que nosotros conozcamos cuáles son las necesidades de los clientes y cómo nosotros las alineamos. Esa es prácticamente la misión que tenemos de lo que es las 4P del marketing. sí les pediría queridos estudiantes que en lo que es la plataforma puedan dar un vistazo a lo que es el contenido tal cual nosotros lo tenemos ahí. Prácticamente nosotros vamos a poder identificar en la plataforma lo que es el contenido. Yo les estaría pues agradeciendo que en este momento voy a volver a pasar el listo porque ya estamos casi terminando tres minutos nos quedan voy a pasar lista y si hay alguna duda o alguna algo que tengan como curiosidad no me apaguen las cámaras vamos a ver César José hola está presente César José Marroquín hola hola ok no está Cintia Beatriz Portilla hola presente Cintia ok Diego Antonio presente Erlinda Yareni Espinosa presente ok Eunice Hortensia presente gracias Henry Vladimir Ayala presente ok Fernando Arcides presente muy bien Jorge Armando presente Caterin Marisol presente muy bien Katia Stephanie Sánchez presente ok Kenia Yanuseli Mejiva presente Cris 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 Lorena Lía Indira presente presente Lisset Maribel presento Marvin Rudy no se conectó ok Mercy Esther presente se nos acabó el tiempo Patricia Lourdes presente ok Pedro Giovanni Guadalupe presente Stephanie Larisa presente entonces muchas gracias por la participación creo que el tiempo se nos fue rápido espero pues que les haya parecido ahorita la primera el primer acercamiento ok así que esta sería la 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 Cristiana si escucha si le tomé la asistencia ok dos veces ahí principio y final buenos jóvenes un fuerte caluroso de la república de Sonsonate una pregunta dígame este bueno supuestamente no íbamos a un laboratorio después de cada clase fíjese que por ahí se les está compartiendo en el grupo de whatsapp acerca de las de las preguntas que están ahí en el en el cómo se llama en el en la plataforma ahí se les va a compartir para que logren hacer lo que es la primera ronda de preguntas y pues con gusto nosotros vamos a estar por ahí dando seguimiento ok si bueno gracias que les invito pues a visitar la 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 plataforma y se les va a estar compartiendo información en el en el chat de whatsapp así que feliz noche hasta luego feliz noche feliz noche feliz noche gracias 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 por ver el video.